Bueno, este disco tiene tres etapas, que además son muy existenciales, son de mi vida, tienen que ver con mi vida, son mi vida. Este disco se trata de los orígenes, de las raíces, de lo profundo, de donde sale la música para Dimey. Cinco Manjeras de Amar es un siglo que conformé en distintos momentos de mi vida. Este disco encierra todas las vivencias, todos los sufrimientos, todas las alegrías, todos los olores, todos los viajes. Y esta suite de canciones habla un poco de la Dimey, que es humano, el ser que sufre, pero que ama. Parte de lo más profundo, por eso se llama Sonocatiograma. La música que nace de mí, desde mis adentros, tiene un sabor a esa nacida. Pero se acabó el amor, tras esta intensa tempestad. Negra fito, color gris, se torna la ciudad, cuando tú no estás. Yo estoy viviendo una etapa de mi vida, en la que las historias inconclusas encontraron su final. Yo tenía muchas ganas de hacer un disco que luciera como yo. Y por la otra parte, que Aymer necesitaba, yo creo, hacer un disco donde ella realmente dijera todo lo que ella quiere decir. Sí, no, 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 vamos a volverlo a hacer porque yo estaba riendo en medio de eso. Ok, entonces vamos a hacerlo todo. ¿Vamos a hacerlo todo? Vamos. Tomámonos. Vamos. Gracias, Tomámonos. Gracias, Tomámonos. Gracias. Gracias por ver el video.